Ay Gordi, no te muevas por pis Primero que nada Buenos días ¿Cómo están? Espero que estén bien Y segundo, feliz San Valentín Feliz San Valentín A una de las relaciones más longevas que tengo en mi vida Ustedes Nada que decirles, esto es tradición ya No es tradición porque no lo hice todos los años Debería haberlo hecho todos los años, pero a partir de ahora Lo vamos a hacer todos los años y es Vestejar San Valentín juntos Para los que no saben, uno de mis primeros videos De YouTube fue Festejando San Valentín con ustedes Y no sé, y se viene otro San Valentín Solo, y por ahí ustedes también están Solos, entonces vamos a pasarlos juntos Vamos a tener una especie de como Date, la vamos a pasar bien Nos vamos a A divertir Y nada, eso Es como que P.O.B. soy tu date De San Valentín Esa es la energía, bueno, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a comprar las cosas que necesitamos Para esta velada romántica No sé, una comidita Un vinito, me voy a tomar un vinito Me voy a poner un re en pedo, seguro Ay, mentira, yo en todos mis videos me vengo poniendo en pedo Bueno, no, pero Sí, pero no Y nada, preparar, preparar las cosas ¿Qué es esa música? Ah, es música de montaje Hola, soy de casa Ah, volví P.O.B. soy tu date Me voy a enterrar un ramo de flores Me otorgaron un ramo de flores Que es lo mínimo que merezco Lo mínimo ¿Quieren que les muestra algo muy zarpado que hicieron en cerámica? Wait Es este florero Que simula ser el papel en el que vienen las flores Igual saqué de Pinterest Vale aclarar, ¿no? Pero me quedó divino, miren Lo amo Pero bueno, nada Eso fui al super Fui sin saber que iba a cocinar Eso era lo que me gustaba Me gusta que era el super Lo que me llama Que los ingredientes me hablen Y me acuerdo una vez Que comí con una amiga Un sándwich que vimos en TikTok Que era la puta lorera Pan, jamón crudo, burrata Morrones asados Y nada más Ah, y pesto A veces fantaseo con eso Y lo vamos a hacer hoy Porque es de lo que estoy antojado Un poco pobres La verdad que He recibido ramones más lindos Pero bueno Ay, que divino Le voy a poner agua Y yo Sale mejor de lo que compré Una baguette Una coca Un vinito Jamón crudo Una burrata Ajos Un morrón Y un smicker De postre Ah, bueno Y también Otro ramo me compré Un ramo de albahaca Ay, lo pongo a este en el florero Tendré que haber puesto esto en el florero Como no se me ocurrió antes Bueno Vamos a cocinar Se los voy a enseñar a hacer porque es riquísimo Y eso no lo ves Primero Primero acomodamos el ángulo de la cámara ¿Saben lo que daría por vivir en una casa que tenga una isla? Y tipo Que yo puedo poner la cámara de frente Y ustedes me dan de frente Pero no Por eso es igual de un buen perfil Entonces Esto es así Primero agarramos un morrón rojo Pum Agarrá y pum Que es re aburrido Pum Y el pibe Pum Que va Lo abrimos Y lo cortamos Bueno Y cortas un morrón Como sabes cortar un fucking morrón Te puedes sacar esta parte Te puedes sacar unas servillitas Y esto Lo ponemos en una placa Con aceite Oh fuck Acá no pasó nada Y al horno Vamos que yo les explico Debo también nadie quería saber Cómo se hacía esto Pero bueno Es mi canal Es mi video Todo lo que quiero Como que falta luz Ahora sí Bueno Siguiendo Hay que hacer un pesto Yo No sabían Pero soy italiano Mi tatara 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 Huele a italiano Y todo un pasaporte italiano Y por eso Pero yo soy italiano Así que vamos a honrar mis raíces En fin A ver Que les cuento Otro San Valentín solo Literalmente O sea solo Igual es mentira Justo me da Miami O sea Como ustedes Estén viendo este video Yo estoy en Miami Lo cual Me chupo como voy a pasar Otro San Valentín solo Si estoy en Miami Pero Otro solo Que igual O sea Yo nunca le vi lo malo Tipo Que se lo va a hacer Es lo que es Que tanto Aunque me gustaría Igual pasar un San Valentín Con un noviecito Pero O sea Es lo que es Es lo que se me dio No sé Igual Y a mi no me molesta No tener novio O sea mentira O sea Si pero no Como que re quiero Mentira no quiero O sea Es rarísimo Como que siento que Re quiero Pero al mismo tiempo No se si quiero No se No importa Cuestión Justo hoy me tiré las cartas Hoy vino mi tarotista Hoy vino mi tarotista De confianza Igual fue super express Pero bueno Me tiró las cartas Y me dice tipo Algo que siempre me dice Me dice Te vas a poner de novio Ya te pones de novio Ya 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 Yo tipo Las bolas Literalmente me lo viene diciendo Desde 2017 Nunca me puse de novio Y yo ya como que No es que no le creo No creo que yo me pueda poner de novio Re triste Igual sí Y me dijo tipo Es como que Vos me crees todo lo que yo te digo Pero como te digo Que vas a estar de novio Y me decís No no te creo No creo Y es tipo Ese es tu problema Me dice Que vos crees que no vas a tener novio Nunca Me dice Crees que no podes tener pareja Y yo tipo Es la nena ¿Qué crees que haga? Igual sí Y no sé por qué me lo creo tanto Tipo les juro Me lo recuerdo Y encima yo Encima que soy Fiel creyente De que Uno es lo que cree ser O sea Mientras que Si vos crees algo Eso se va a volver a tu realidad Y yo literalmente creo que Nunca voy a tener un novio Mentira O sea No es que tan así Sí creo que en algún momento Voy a tener novio Pero como que Me cuesta mucho Imaginar esa idea No sé Siento que tipo De muchos temas míos Ese es uno De los que Tengo que solucionar O sea Siento que ya Solucioné un montón De temas míos Pero ese Es algo que Tengo que darle un poco más de trabajo Pero bueno Igual así solo estoy re bien Me siento bien Y la paso bien También Tengo que descontroir esa idea De que no puedo tener novio Encima yo sería un novio tan bueno Tipo Dios bendiga al afortunado Porque yo de novio Yo soy muy servicial Entonces imagínense Encima con un novio Tipo enamoradito Yo no sé Yo me O sea Soy capaz de sacarme un riñón Y dárselo si estoy con un lado Pero bueno Bueno Paren ¿Saben qué? Hubo un avance Yo nunca me había enamorado En mi vida Tipo hasta el último San Valentín Yo nunca me había enamorado Y me enamoré Entonces eso es como un avance Me parece O sea ya por lo menos Me enamoré una vez en mi vida Tipo eso está bien Ahora me falta el novio Pero bueno Nada eso Ojalá Ojalá que descontroya esa idea Y yo soy igual Que en el minuto En el que yo descontroya esa idea Literalmente va a llegar un novio O sea en el momento En el que yo acepte Que yo puedo tener un novio Y que merezco tener un novio Me va a tocar la puerta Y me va a decir Hola ¿Queré de ser mi novio? Literalmente va a ser así de fácil Ay que paja Che ¿Por qué lo estoy cortando? Un pelotudo Pásame que me gustaste las cosas Pero el hijo Qué rico olor es el de la albahaca Me parece uno de los olores más ricos de la cocina Y entonces Esto es así Vamos a agarrar La albahaca Le vamos a poner Aceite de oliva Nueces Queso rallado Sal gruesa Unos dientes de ajo Y los voy a procesar Y así Se hace un buen pesto Bueno Los morones ya están Tienen que estar así Hasta estar un poco doraditos Igual se me quemaron un poco Pero están bien Después Tenemos el pesto Que ya está listo Y está en la heladera Y voy a preparar la burrata Y la jamón crudo Tipo en un platito Y siento que me falta algo Pero no Lo que pasa es que es muy fácil de hacer ¿Entienden? Tipo es un sándwich pro Pero muy fácil de hacer Bueno Ya tenemos todo listo Che Amo que no son ni las 8 de la noche Literalmente son las 7 y 58 Y yo ya estoy listo para comer O sea me voy a dar un sándwich Che y voy a comer Pasa que Hay algo que la gente no entiende Y es que no hay nada mejor Que cenar temprano Tipo cuando cenás temprano Tu noche es más larga ¿Entendés? Tipo yo me puedo ir a acostar A las 9 de la noche Y tengo 9 10 11 12 3 horas Como para rascarme las bolas Obviamente la punta No nos la comemos Y vamos a mandarle A ver Por acá Más o menos Ahí Bueno Pancito Una fina capa de pesto Que de fina no tiene nada Porque le pienso poner En cantidades abusivas Aguante el pesto Unos morrones Burrata Que rica la burrata Y jamón crudo Obviamente Que si no le gusta jamón crudo También queda bien con Lomito O lo pueden hacer Peggy Ay le voy a poner No sal no Porque ya tenés jamón crudo Mucha sal Miren me controlo Y ahora ahí Aplastamos Ah Nah 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 Miren lo que es eso Amo que Es de día Y yo literalmente cenando Bueno no es de día Ya igual O sea ya se oscureció Pero hay un poco de luz Ay tenemos un vino Muy blanco Que Voy a tomar poco Porque me voy a poner en pedo O sea Si tomo mucho No pongo en pedo Ustedes saben como estoy Two shots of vodka No literalmente Con eso ya estoy Encima a mi no me gusta Tomar y comer Cero Pero bueno Era una ocasión especial Así que Un brindis Un brindis por nosotros Igual está rico A ver Ahí les va Me voy a tener un orgasmo Chicos Mi orgasmo De San Valentín No no Es que les puedo explicar Que es esto Es una combinación De sabores gloriosas Tipo todo es rico Ya de por si Pero encima Con esta combinación Es gloriosa En serio No chicos Siento que no puedo hablar O sea Me dejó sin palabras Por favor Háganlo Les juro que es una boludez Y es muy rico Otro y les juro que hablo En vez de pasarme la Diciendo Wow Ustedes entienden Que en menos de un mes Ariana Grande Saca un nuevo álbum Viva la vida Chicos No lo puedo creer Y encima justo hoy Sacó unas historias Diciendo que tipo No va a sacar una canción Tipo su segundo single Antes del álbum Como que solo tenemos Yes And Y el álbum completo de una Que me encanta O sea mentira Una parte de mi Quería como que saco una canción Para escucharla Cuando esté de viaje Y como asociar Todos los recuerdos de viaje A esa canción Pero No Y encima Tipo explicó Por qué no Y es como que quiere Que sea tipo Todo de una Y todo el concepto Y me encanta O sea me encanta Estoy muy feliz En serio estoy demasiado feliz O sea Cuando estoy así Digo tipo Che que puedo hacer Para ser feliz O para sentirme feliz Simplemente digo Ariana Grande va a sacar Un álbum en menos de un mes Siento igual que esto No lo podría comer Una cita de verdad Porque es muy enchastroso Tipo miren esto Miren lo que estoy comiendo Esta pobre Chirpil Ya estaba tallando su vida Bueno en fin Ariana va a sacar Un nuevo álbum Y yo sé Yo lo sé Que va a ser Mi álbum favorito Lejos No de ella O sea de ella En sí Pero de toda la vida Se los puedo asegurar Qué lindo ver a la gorda Hablar apasionada por algo ¿No? Igual sí Porque Es como que A mí Si algo que me puede En serio Y esto lo veo siempre Es que me puede cuando Una canción Un álbum Tiene significado Y yo sé que ella Le va a poner todos Significados lindos Tipo ya Yes and Tipo me puede O sea cuando dice Be your own fucking best Friend Tipo soy yo Entienden Entonces no sé Siento que posta Me va a morir por ese álbum Y vamos a hacer una fiesta Les aviso Les aviso desde ya El 8 de marzo Hacemos fiesta Por el álbum de Ariana Fiesta Voy a hacer un video Festejándolo Eso Pero bueno Nada Mientras tanto a esperar ¿Qué se le va a hacer? Procedo a devorar Bueno Me tengo que bañar Y se me ocurrió Que podríamos hacer Tipo un baño de inversión Tipo llenar la bañadera Meterme ahí Y a no fucking shit La vas a llenar Para ver nada más A ver chicos Les puedo decir algo Entre vos y yo Entre De date a date Me pegó un poco El vino ese que me tomé Chicos En serio Tendría que ser estudiado Por qué el alcohol Me pega tanto Tipo Me tomé una copita De mierda De vino blanco Y siento que Se me traba la lengua Estoy medio mareado Mentira Mentira igual Pero nada Ahora se me pasa igual Es como que me pega así Y después se me pasa Pero bueno Cosas que pasan Bueno En fin No sé si ni expliqué Lo que quería explicar Pero me voy a dar Un baño de inversión Que esto creo que fue Lo que me dije A mí no me gustan Los baños de inversión O sea Me parece como Yo no tengo salud marina Sí tengo Y yo tipo chef Así Ay bueno Al final fue solo de hater Porque está bueno esto Tipo estoy escuchando Nuestro temita Estoy relajado Está bueno Ya se me bajó Un poco el pedido En fin Les muestro las canciones Con las que estoy obsesionado Últimamente Yo creo que sí Primero tenemos How to stay with you De Troye Sivan Me encanta Tipo la adoro Después tenemos He's De Megan Stallion No la amo chicos Ah chicos ¿Qué tal? Ya pasé Fuck yo No la amo Eso es más icónico Tipo hay un bardo ahí Entre ella y Nicki Minaj Muy bucopado Se los explicaría Pero no me da la cabeza Y tampoco me da el tiempo Después Lo Lonely De Chloe Que es la de la sirenita Y la hermana Bueno Bueno nada Era eso Les iré a mostrar Estas tres canciones Espero que les gusten Vayan a escucharlas Están muy buenas Siento igual que son canciones Que tenés que escuchar Un par de veces Para que te gusten Pero Tienen una oportunidad Bueno igual Ya quiero salir Má Me trae esto Ay no trabé la puerta Pero bueno no va a entrar nadie Quiero creer Y esto no sería una cita Sino un postre Good job Mi chocolate favorito Igual como esto es una ocasión especial Claramente no voy a comer Solo un chocolate de mierda Que se creen Se me ocurrió que Vamos a una heladería Me voy a comprar un helado Tipo básico Como no sé Americana Como Taylor Just a bad Ay miren Dos 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 Protegida Y ya No sé ni en qué estaba Ah bueno nada Voy a pedirme tipo un helado básico Como americana O vainilla Y le voy a poner Sneaker Que rico Se me ocurrió en el supermercado Ray Lothor No sé qué onda Pero bueno Let's go Me da fresco tengo Ya tengo mi helado Aparecía una nada Sí Lo voy a pedir El único sabor así Como crema americana Que tenía este Que tenía crema americana Y frutos rojos Pero bueno ¿Qué les puedo decir? El sneaker El pelotudo se va a comprar Un sneaker para esto No bueno Me olvidé Miren me traje El sneaker cortado En pedacitos Díganme si yo no soy Una mastermind Voy a ir poniendo a poco Me lo miran Que rico Vamos a probarlo Cómo me gusta el sneaker No Flama ¿Saben qué pensaba Mientras que venía? Yo siento que El amor Tiene una relación Con la comida Tipo No sé Siento que Hay algo No sé si me entienden Pero poner el plan de hoy El plan de hoy Literalmente fue comer Literal Y ese sería Mi estilo de cita De Satanetín Comer Realmente Hacer algo más cursi Pero lo principal sería comer ¿Entienden? No sé O por ejemplo yo Yo si un día te cocino algo Significa que te amo Significa que mi corazón Te pertenece ¿Entendés? O sea para mí Cocinar es un love language Es mi love language Mientras que para mi love language Que son los regalos ¿Qué hacía? Yo siento que San Valentín Es un día A donde más que estar Con otra persona Tenés que preguntarte ¿Cómo estoy conmigo mismo? La balda Igual sí ¿Saben igual? Yo estaré solo en San Valentín Pero Estoy lejos De sentirme solo ¿Entienden? Yo soy mi mayor amor Corta Siento que siempre Encima de los 14 de febrero Me pongo más filosófico Pero En serio Tipo Qué loco Yo en serio Me veo a mí mismo Y digo Yo soy mi mayor amor Y siempre lo voy a hacer en esta vida Tipo Yo me amo Y me voy a amar Más que a nadie ¿Entienden? Y tal vez No sé Siento que Me cuesta la idea Imaginarme con un novio Porque siento que la gente Normalmente ama más al novio Que a ellos mismos Y sorry Las cosas que he visto ¿Entienden? Tipo que Normalmente la gente Suele amar más a la persona Que tiene al lado Que a sí mismo ¿Entienden? Eso me da miedo Literal Wow Chicos Lo descifré Pero nada No sé Yo sé que siempre Voy a ser mi mejor amor En la vida Y lo mismo te digo a vos Y te voy a poner los puntos Uno en la vida Tiene que aprender A ser su mayor amor Y a ser su mejor amigo O sea Hoy como me tiré las cartas La tortista me dijo Estás tipo Muy bien con vos mismo Me dijo Estás como Que sos tu mejor amigo Y yo tipo Ya Amor Me tomó años Llegar a este punto Y es verdad Y no sé Es un trabajo Pero es un trabajo Ay No parame Ruinas el speech Sorry A lo que digo Es que Me tomó años Y No me arrepiento de nada Y no sé Y a lo que digo Es que Uno en la vida Tiene que aprender a eso A mí O a un fucking best friend Como dice Ariana Y como digo yo Para mí Me replagio la frase Porque yo siempre Yo lo dije Hace mucho tiempo Sé tu propio mejor amigo En la vida Y sé tu Mayor amor O sea Amate Y créete Y saben A veces lo pienso Yo digo tantos años Que me odié a mí mismo Y por qué O sea Literalmente Y por qué Y no tengo respuesta Del por qué Y es la realidad O sea ¿Por qué elegí a odiarme? No sé Y lo mismo va para ustedes Tipo No elijan odiarse Amense chicos Amense Y saben qué A veces me preguntan ¿Y cómo hago para amarme a mí mismo? A ver amor Aún no te tuviste que preguntar Cómo hacer para amar a tu mamá O a tus seres queridos No Es algo que te hace por naturaleza Porque cuando amas a otra persona Aceptas lo que es Aceptas sus errores Sus imperfecciones Lo que hace bien Lo que hace mal Lo que es Y es lo mismo con vos Tienes que aceptarte tal y como sos Damn Yo no les puedo explicar todo en la vida Mentira Sí puedo Estoy dispuesto a Paréntesis El sneaker se puso como más durito Congelado Y quedó Pero bueno Eso era todo lo que tenía para decirles Se me secó la garganta Pero bueno Eso era todo lo que tenía para decirles La verdad que si están pasando un 14 de febrero solos Lo cual no lo están haciendo porque están pasando conmigo Sepan que Hay mucho que aprender Hay mucho que aprender cuando No estás en pareja Y no hay nada mejor que darte el tiempo Y la oportunidad para hacerlo Así que no lo veas como algo malo Yo lejos Posta Lejos de Ver como Ver algo malo El hecho de que De que no estoy en pareja Y el otro día me leí una carta a mí mismo Que me escribí hace un año Y yo dije Ay estoy con este problema Que no tengo pareja Bitch That's not a problem Nada Espero que les haya gustado el video de hoy Y gracias por ser mi compañía Y los quiero un montón Y quédense ustedes también A ustedes mismos Los amo Y les mando un beso Un abrazo enorme Y vayan a seguirme en Instagram Y cuando estén viendo este video Yo voy a estar en Miami Uuuu Así que nada Eso Mua Los amo Y gracias por pasar otro Samorenti conmigo Les juro que a partir de ahora Esto es solo una rutina de todos los años Sin importar si estoy de novio o no O sin importar lo que sea Mua Hagan mi saludo Yeah Feliz San Valentín Mua